¿Qué es el discurso de odio? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Cómo podemos combatirlo? Yo soy Alexa Orozco y hoy vamos a transformar juntos el futuro de la educación. Reflejar comentarios u opiniones que vulneren las creencias, aficiones, estilos de vida, identidades y emociones de las personas son conocidos como discursos de odio. Toman como base ideas obsoletas o tergiversadas y se utilizan para dañar o manipular a la población. Es nuestra responsabilidad mantener un pensamiento crítico al momento de recibirlas, discernir y descartar todo aquello que no aporte a nuestro desarrollo humano. Verifica siempre la información a partir de sitios donde se muestren las fuentes y de esta manera puedas evitar la manipulación. Mantén el respeto con los demás usuarios mientras navegas en internet. Ignora los ataques que estén dirigidos a tu persona. No estás solo. Es importante que mantengas siempre el contacto con tus familiares y seres queridos, sin dejar de lado la asistencia de profesionales de la salud mental. No olvides seguir nuestras redes sociales para estar al pendiente de nuestros eventos y noticias. Encuéntranos como Digital Family. Nos vemos en el próximo video para seguir transformando juntos el futuro de la educación.